Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Y solo quiero que se acabe Y solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y solo Olor Y nada, ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Y solo quiero que te vayas Y solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Y 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 solo que te vayas ¿Va a ser muy difícil cantar esta canción Delante de su autor, verdad? Sí, es un honor primero Poder estar aquí Delante de todos vosotros Delante de Pablo Poder tocar esta canción Que es increíble Y un privilegio De poder compartir mi versión Con todos ustedes Pablo Yo he soñado muchas cosas Algunas realizables Otras prácticamente irrealizables Pero lo que nunca soñé Es que Que tú Te metieras en el En el lío De que una canción Te persiga tanto Como es el patio El patio al final del día Es algo que Que no te deja dormir Pero lo único que quieres Es ayudarte Decirte realmente Quién eres tú Hacia dónde quieres ir Y quererte a ti mismo Para querer a los demás Tienes que quererte A ti mismo Yo creo que es una Declaración de amor Hermosa Lo que has hecho Y en fin Yo creo que todo Tiene sentido Gracias a lo que ha pasado Aquí en el mundo Gracias Oh, Mito, por favor Enhorabuena, Paula Gracias Puedes volver con tus compañeros Y nos vemos dentro De muy poquito ¿Eh? Gracias 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 Gracias